Sí, yo creo que es el tema de mover los afectos, esto es bien importante. Hace rato cuando ustedes hablaban del Alzheimer, quiero que sepan que tres de aquí probablemente ya estamos en ese camino, ¿no? O sea, por encima de los 40 años, sí. El Alzheimer no es un tema que aparece a los 60, 65. Tiene que ver con una degeneración de encuentros neuronales. Entonces, si nosotras comenzamos a dejar de jugar, comenzamos a dejar de llenar estos crucigramas, comenzamos a dejar de discutir que eso nos permite enlaces cognitivos, por ejemplo, podemos estar fomentando el Alzheimer. Así que sí se puede prevenir y por lo tanto, por eso decía los ancianos, aunque sea para discutir, para pelear, para resolver ciertos temas, es muy importante trabajarlo y nosotras también, si estamos en ese camino. El tema afectivo, no solamente de pareja, con los hijos, con el entorno social, va a ser muy importante, porque últimamente son las soledades a las que estamos sometiendo a los ancianos y a las ancianas que les está haciendo pensar mucho en el suicidio. Hace poco un policía, en medios de comunicación, decía, últimamente en el alto hay cada vez más ancianos que aparecen muertos por accidentes de tránsito. Y esto nos llama la atención, decía este policía, porque si bien pueden haber accidentes, como siempre han habido, No es casual. No es casual que hayan tantos ancianos. Y estamos pensando que son personas que se sienten tan solas, no tienen familia, que se están entregando a los autos. Entonces, esto debe hacernos reflexionar profundamente a nosotros. Yo no veo como una solución, un asilo, por ejemplo. Seguramente será lo último, pero ojalá los asilos los tengamos en nuestras propias casas, que nosotros comencemos a trabajar por nuestros ancianos. Y recordarles también que vamos a ser en ancianos el sumum de lo que hemos sido en nuestras vidas. O sea, si eras fregada, más fregada vas a ser. Si eras con Ana, más con Ana vas a ser. Si vas a ser alegre, más alegre vas a ser. Tú vas a ver esas ancianitas que quieren bailar contigo, ¿no ve? Te puedes imaginar cómo han sido cuando han sido jovencitas. Cabe, tienes otras que están así con su seño fruncido, etc. Entonces, hay que prepararse en la vida para seguir estando feliz, para poder compartir, porque eso se va a volver más fuerte en nuestras vidas. Muy importante. Otro tema que me traes a la memoria es el hecho de que no hay que cristalizarse, nos llamamos, ¿no es cierto? Concentrarnos en un solo estilo de vida absolutamente rutinario. He tenido ya varios casos de personas que me comentan que cuando la han trasladado a su mamá de casa, se le ha activado el Alzheimer. O sea, esa cristalización de ver siempre tus muebles en el mismo lugar, tu casa en el mismo sitio, tus mismos horarios, ayuda a que el cerebro deje de funcionar. Y cuando te hacen un cambio, ya sea trasladarte de casa o irte a vivir con el hijo, se te activa el Alzheimer. Porque no le has dado a tu mente la suficiente información diversa para que siga siendo funcionar. Entonces es bueno siempre cambiar, ahora que estamos encaminándonos a la edad más grandecita, empezaremos a cambiar de lugar, nos trasladaremos si podemos, no sé, buscaremos métodos de modificar constantemente nuestra vida y de no entrar en una rutina cristalizante. Esa es mi recomendación. Tú. Yo creo que a veces cometemos errores que pueden ser buenos para la familia, ¿no? El abocarnos a nuestros hijos, a nuestros nietos. A mí me encantaría criar los nietos de mis dos hijos, creo que sería volver a tenerlos a ellos, darme la oportunidad de abrazarlos y besarlos en un cuerpo diferente. Yo creo que eso es hermoso, pero muchas veces nos negamos a nosotros mismas como mujeres o a nosotros mismos como varones, cuando nos reflejamos en la vida de nuestros hijos y nuestros hijos no siempre se quedan con nosotros. Si hay un momento en el que parten, nos vamos a quedar totalmente solos. Por eso es importante cultivar amistades. Si nos ha quedado vida, bueno, buscar un chico o finalmente un compañero. Ir a jugar a un lugar donde juegan cartas, donde enseñan bailes. Hay computación para la tercera edad, de vista en el periódico. Hay también una universidad de la tercera edad. Sí, sí. Entonces, ¿por qué no comenzar? Actividades. La actividad es muy importante. Por ahí no vamos a poder jugar baloncesto seguramente, porque nuestro cuerpo no nos los va a dar por los múltiples achaques que uno tiene. Porque cuando crece es así, entonces empieza a dolar absolutamente todo. Se gasta la máquina. Se gasta la máquina, entonces la ocupación es muy importante. Y no enfocarnos y decir, esta es nuestra familia y solo le vamos a dedicar vida y parte y todo a nuestra familia. Porque es probable que nuestra familia nos deje. Así que tenemos que tener siempre una segunda opción. Ese es un hecho real. Qué importante. Ya tu recomendación final. Yo por lo menos veo, no sé, asilo, tal vez tendríamos que ponerle otro nombre a esos espacios. Yo por lo menos creo que ahora hay que empezar a construir esos espacios, tal vez con otro nombre, donde estén amigas. El otro día justamente hablábamos con mi amiga y decíamos, a ver, estamos viendo tantos ancianos y nosotros seguramente que vamos a llegar a la misma edad. Entonces, pensemos en trabajar y decíamos, ¿dónde puede ser el espacio, el lugar ideal para que podamos hacer estos asilos? Que por ahí otro nombre más se le ponga, porque el asilo ya está muy feo. Y eso de casa de reposo me parece absurdo, porque nadie quiere ir a reposar. Tienes todavía tanta energía cuando tus ancianos tienen tanto. Entonces decíamos, ¿por qué no buscamos un espacio por Mecapaca? Donde ya la gente, ya los ancianos, y hasta nosotras decíamos, ya nos dediquemos a la jardinería y podamos vender arbolitos a la gente que vende ahí. Entonces ya buscar en esos espacios, porque si vamos a quedarnos, si ahora nos quedamos sin decir, no, pero mi hijo o mi hija me va a alcanzar, digamos, hasta mis últimos días, mi vasito de agua, posiblemente sea difícil, ¿no? Porque ellos tienen derecho a ser felices y no, digamos, a tener una carga que puedo ser yo. Entonces yo prefiero estar con mis amigas ahí, no sé, tejer, bordar, plantar arbolitos, no sé, pero ya estar en actividad hasta los últimos días. Hasta los últimos días. Y bueno, estamos con ese proyecto. ¡Qué buena idea! Ahora yo, a ver, veo eso también. Centro de sabiduría, llamada. Por ahí centro de sabiduría. Sí, quiero amor. Inclusive en el alto teníamos un proyecto de los cuentacuentos, ¿no? Hacerlo más útil a la persona, que nos cuente sus cuentos, que nos diga cómo eran ellos cuando eran niños, cómo era el alto, cómo eran sus comunidades y todo eso. Después la casa de los viejitos, unos clubes. Pero es bien difícil, te digo, Vero, buscar presupuesto. Ni del mismo municipio, ni quieren dar su presupuesto. Dicen, no, pero es que tenemos que construir escuelas, ¿no? Entonces más se da infraestructuras de escuelas y no sé qué otras cosas. Pero es muy difícil buscar, encontrar el apoyo para las personas de la tercera edad. Eso yo he visto en el municipio también. Hay que poner nomás los ojos afuera, ¿no? Con organismos internacionales que puedan solventar eso. Yo creo porque si en ese momento nos ponemos a revisar el presupuesto departamental, y apuesto que no hay nada para estas personas de la tercera edad. Absolutamente seguro. En los municipios, tampoco. Y si hay, debe ser pues algo mínimo, ¿no? Eso es lo que yo veía. Pero es que ya tienen pues el SPAM, ya tienen el seguro de salud. Aquí se va pues mucho presupuesto, pero no es eso, no es salud. Si no se, hay que preocuparse cómo está la persona, si recibe cariño, no recibe cariño. No sé, pero tantas otras cosas. Si se siente útil, fundamentalmente. Si se siente útil y todo eso. Y no hay para eso presupuesto. No, para eso no hay. Realmente, y bueno, es que somos un país joven, mientras los países tienen mayor densidad poblacional y gente de esas edades, sí se ocupan un poco más, pero bueno, aquí lastimosamente no es así. Ya nos vamos. Marinés, una despedida y una recomendación. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Los que nos están mirando, imagínennos a nosotras cuatro así, chuñitos, con nuestras caras arrugaditas. Y ojalá ustedes nos abran también la posibilidad de llegar a sus hogares. Aquí las cuatro ancianitas, dialogando para ustedes. Ojalá sea así. Así es. En el programa Diosas número 8500, ¿no es cierto? En el año 2025. Esa palabra realmente me llega al corazón y da ganas de llorar, ¿no? Y da ganas de llorar, en verdad, que vamos a… Vamos a ser viejitas todas, seguro. Ojalá seamos unas maravillosas viejitas. Pero así es. Así va a ser. Muchísimas gracias a ti. Susi, y tu recomendación final. Simplemente manténganse activos. Eso es lo más importante. Lo que quieran hacer, lo que no lo hayan hecho y puedan hacerlo ahora, háganlo. Yo creo que no hay un límite. Nuestro cuerpo es el único límite. Es lo único que no nos va a dejar hacer ciertas cosas. Pero después la mente es infinitamente abierta. Y como nos recomendaba María Inés, hay que seguir creando esas conexiones neuronales. Y para eso uno tiene que trabajar, pensar, discernir, tener ocupación. Eso es lo más importante para mí, mantenerte activo aquí, aquí y tener el cuerpo más saludable. Más saludable. Gracias por haber estado con nosotras. Bertita querida, de la misma manera. Sí, es decir, que si tenemos a un viejito, a una viejita, a un abuelito, a una abuelita en casa, hay que quererlos, hay que escucharlos. Hay que escucharlos. Porque ellos quieren hablar con nosotros y realmente nos van a dar mucha recomendación y sabiduría porque son nuestros abuelos muy sabios. Realmente las palabras de María Inés me han dado ganas de llorar. Y todos vamos a llegar a esta edad, todos. Y tenemos que estar preparándonos. Quéranlos a sus abuelitos, quéranlos a sus abuelitas. Si tienen una mamá, no los abandonen. Quéranlos, no sé, no sé, pero no los abandonen, por favor. No me llore, muy bien. Yo les agradezco mucho por la sintonía, como siempre. La recomendación, lo que se siembra, se cosecha. En el transcurso del tiempo, nosotros tendremos la posibilidad de poder cosechar. Ahora estamos a tiempo, lo que quisiéramos, perdón, sembrar lo que quisiéramos cosechar en algunos años atrás. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo y hasta la próxima.